En un planeta agobiado por las fuerzas del mal, desde el CDI Eduardo Contrero, es la fiesta de disfraces de la semana del niño. Este es Power Ranger, trueno. Y esta es su verdadera identidad, Adriano César. ¿A dónde vas? A mi escuela. ¿Y dónde vas? A la escuela. ¿Y por qué vas como Superman? Porque sí. Surcando los cielos, no es un pájaro, no es un avión, es Superman Niño. Su verdadera identidad, Víctor Andrés. Los dos con poderes extraordinarios para poder. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Hola, Víctor. ¿Cómo estás? ¡Ay, qué lindo que andas! Gracias. ¡Súperman! ¡Ah, al bombero! ¡Vas a Jorn 그래서, ¡AH, aма más! ¡AH! ¡Save! ¡Ah! 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 ¡A 마 hasta ya! ¡Ahí sí! ¡A mar ya! ¡Ikekekekekekekekehe! ¡Ay, equations! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, y bebé! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias!